¿Cómo están? Mi nombre es Anita de la Peña, este es el canal Vallarta Tips. Sé que muchos apenas están iniciando a ver los vlogs de este canal. Por ahí se escucha mi niña y también por ahí la van a ver pasar. Y bueno, pues retomando los temas, desde el día en que se informó el confinamiento de aquí de Puerto Vallarta, he venido mostrándoles cómo se encuentra la situación por acá. Entonces, normalmente yo estaba subiendo videos para presentarles playas, lugares de aquí de Puerto Vallarta que para ustedes les mejorara sus vacaciones y pues pudieran ahorrarse por ahí un dinerillo. Entonces, desde el confinamiento pues cambió un poquito la situación y empecé a presentar más bien todo esto del coronavirus. Y al día de hoy pues hay una ya muy buena información oficial que por ejemplo ya el primero de junio está anunciando el presidente de moteles y hoteles de aquí de Puerto Vallarta, Álvaro García Arce Monraz. Él está anunciando que ya se reaperturarán los hoteles oficialmente este primero de junio. Obviamente eso quiere decir que el puerto ya estará abierto para esta fecha. Entonces, para los que estaban esperando esta noticia que vienen para junio, pues esta está siendo la fecha más oficial que han anunciado hasta ahorita. Estamos pendientes también de ver qué es lo que dice Enrique Alfaro entre el 15 y el 18 de mayo con respecto a reaperturar la economía, a reincorporarnos todo Jalisco a las actividades económicas. Entonces, pues vamos a esperar este comunicado, pero al parecer lo oficial en cuanto a abrir puertos sería el primero de junio. Creo que esto les va a dar mucha calma a muchos que están por venir en estas próximas fechas. Obviamente los de julio, agosto, septiembre y todo esto, pues cada vez va a ser, yo creo, mejor y más estable la situación para que ustedes puedan venir. Va a haber promociones, hay como que mucha... No van a malbaratar Puerto Vallarta, pero creo que va a haber mucha más oportunidad. Con respecto a la economía va a ser más accesible venir aquí a Puerto Vallarta. Van a bajar costos al parecer. Vamos a ver qué se presenta. Entonces, pues empieza ahora sí una cuenta regresiva de aquí al primero de junio. Ahorita en mi título les digo en qué día estamos de este confinamiento y a partir del siguiente blog, pues yo propongo que ahora sea una cuenta regresiva. El día de hoy les voy a presentar cómo se encuentran algunos lugares, barrios de aquí de Puerto Vallarta. También el seguro social porque tuve que ir. No he grabado en Mismaloya, no he grabado en bucerías como me han pedido, el fiesta americana que tengo pendiente y todo esto que me han comentado, porque realmente no estoy paseando aquí en Puerto Vallarta. Realmente es lo que hago en el día, los mandados que tengo y lo que tengo al alcance, pues también por la obligación y por sentido del deber ser que tenemos que estar en un resguardo. Y pues simplemente espero les pueda servir la información la poquita que alcanzo a rescatar dentro de mi día a día. Y pues aquí lo van a ver cómo se encuentra uno de los principales seguros sociales de aquí de Puerto Vallarta, que es ahí en Aramara. Entonces, pues para que ustedes vean que no hay una situación de alteración o algo así. Y pues gracias a los pudimos repartir 14 despensas más. Tuve la ayuda de las personas de las cuales grabé el blog de cómo está reaccionando Vallarta. Ellos vinieron a ayudar a la comunidad por donde yo vivo. Entonces, pues bueno, estamos aquí de nuevo y ahora sí en una cuenta regresiva. Espero les guste el blog, les sea de utilidad y aquí nos estamos viendo. Un saludo a Héctor Fernando Vidales y pues ahora sí, qué bueno que no se me olvidaron los saludos. Si se me olvida alguno, me acuerdan. Nos vemos. Voy caminando aquí por el pasillo. Este es el área del laboratorio y de los análisis y pues todo se mira así. Voy a pasar ahorita por donde está el filtro para poder entrar al seguro. Y pues está muy tranquilo, como les decía, urgencias. No puedo pasar cualquier persona. Y aquí está. Te detienen ahí en la entrada. Te ponen tu gel pegostioso. Y esperas aquí afuerita. Todo muy normal. Digo, este, muy tranquilo dentro de toda esta pandemia que se vive tan difícil, ¿no? Que se van a venir a vivir aquí, que me han escrito. Toda esta área de este IMSA aquí en Aramara son verdulerías a buen precio. Allá está también Frutería California y todo eso. Está, creo que se alcanza a ver, déjales, doy un zoom. Y están cerradas ya, pero son bastantitas para que hagan aquí su mandado. Miren, pues ya llegó la ayuda, se siguen repartiendo despensas y las vamos a ir a entregar. Todos somos Vallarta y esta ayuda pues va a ser muy importante para todos los que están aquí ya esperándola desde hace una semana. Gracias a Dios. Y fueron las personas que grabé. Les mando un saludo y muchísimas gracias. Ahorita vamos a entregar la primera. Estamos llegando a la primera despensa de casa en casa. Buenas tardes. Trae una despensa. Aquí Ana fue la que consiguió. Todos somos Vallarta. Se registrarán y se les pueda proporcionar una despensa. Gracias. Ánimo. ¿De qué? A repartir despensas. Es Jaji Javier. Jaji Javier. Jaji Javier. Tu nena eres... ¿Qué onda con su nombre? Vamos a investigar qué onda con su nombre. A esta zona que ya nos están esperando mis niños. ¡Holi! Llegó Santa Claus. ¡Hola, hola! ¿Quieres la despensa? A ver, yo te filmo y tú las entregas. No. Con todos somos Vallarta. Y por eso es que se les está donando esta despensa. ¿Qué onda con su nombre? ¿Me estás? ¿Tienes gallitas? ¿Tienes gallitas? Sí, ya sé. Tened agua. Pues vamos a entregar las otras despensas. Podría inscribirlos en un programa de despensas, de apoyo con despensas. A ver. Este, venimos de parte de todos Somos Vallarta. Estamos apoyando gente, familia, que no tenga trabajo. ¿Ustedes ocupan el apoyo? Sí, pues apenas vamos a entregar un ratito ahorita. Yo creo que es un mes y un favorito. Ya. Bueno, pues que hoy me tocó hacer mandado y vengo aquí a mi pescadería favorita. El señor Martín aquí atiende muy bien. Se llama Pescados Vargas. Está aquí en Francisco Villa y como siempre no veo el número, pero ahorita se los doy. El número ya abrieron porque no estaba abierto. Pero no sé cuál es el número. Es... Ay, no sé. Miren qué bonita pescadería. No todas están así de bonitas, ¿eh? Martón, Martín, ¿me puede mandar un saludo? ¿Me puede mandar un saludo? ¿Tampado? Tienen sus cuadritos y muy limpiecito que tienen siempre. ¿Qué número me dijo que es aquí? Ahí está. ¿Cuál es? ¿Qué número es? 5,94,94. 5,94. 5,94,94. Miren. Aquí, miren los camarones que hay. Están súper grandes. ¿Cuánto al kilo de este? 2,20. Y este ahorita en 190. Y están de súper buen tamaño, ¿eh? Miren. Siempre aquí, bien, les dije, pues estoy aquí en una plaza de... de Puerto Vallarta, donde no es turística. Pero aún así vienen los turistas. Y cubrebocas de manta. Ya saben, estoy aquí porque obviamente estoy haciendo mi mandado. Y vamos a ver los cubrebocas. Miren qué bonitos. Ya bordados y todo. Sí está cañón. Ándale, Puma. Órale. Bordados, marca Puma, normales. En 20 pesitos. ¿Qué tal, eh? Bueno. Aquí les muestro cómo está el Soriana. Todo muy tranquilo. Estamos llegando aquí al barrio de Santa María. O Paloseco. Bueno, es el área de la Colonia de la Vena. Miren, aquí está la cevichería Juan Tiburón. Es muy rico aquí venir. Está también aquí adelantito el vasito marisquero. Muchos de ustedes lo deben de conocer. Los martes hay una promoción. Siempre es un vasito que está lleno de varios mariscos. Muy ricos. Y tienen un toquecito especial. Miren, está abierto aquí como para llevar. Como un tipo de barrita. Hay que venir. Vamos a preguntar cómo está el rollo. A ver si sigue esta promoción. Y aquí es, como les decía, se llama Paloseco o la Colonia Gómez Farías. Les estoy grabando aquí donde hago mis compras también de mandado. Me gusta mucho. Y yo recuerdo que tengo una suscriptora que me escribió de la carnicería El Remance que está en el Mercado Emiliano Zapata. Pero ahorita vamos a venir al que está aquí en Paloseco. Este está muy cerca, el barrio de Santa María. Está muy cerca también la Colonia La Vena. Casito está como muy pegadito. Pero aquí hay muchas cositas para comprar. Hay verdulería, hay una muy buena carnicería que es la que les comento, El Remance. Y aquí yo vivía anteriormente. Y la verdad, me encantó vivir por aquí porque tenía todos los servicios y estoy muy cerca del malecón. Es un poco caro. Y la verdad es que para encontrar casa aquí fue muy difícil, fue casi como milagroso. Pero aquí pues les muestro cómo vamos llegando, que está todo el comercio. Y a esta carnicería que les digo y miren, estoy apenas alcanzando estacionamiento. Aquí vamos llegando a la carnicería que usted me recomendó y a la que yo siempre venía hace un año que vivía por aquí. Está todo muy acomodadito y muy limpiecito. Pues esta es una colonia muy popular de aquí de Puerto Vallarta. Y como les decía, viví muy, muy feliz aquí. Pasan todos los camiones. Yo vivía en esta calle. Y ahorita vamos a ir por un tejuino. Ahí va mi mamá en friega. Aquí vende una señora, un tejuino muy bueno y muy limpio. Y pues aquí pueden venir a hacer su mandado para aquellos que me han escrito y que me han dicho que vienen a vivir por acá, por Puerto Vallarta. Pues que conozcan los diferentes barrios de Puerto Vallarta. que tienen muchísimos años y pues aquí facilitan muchísimo los negocios, las compras. Hay de todo. Buenas tardes, oficial. Buenas tardes, señorita. Pues estoy viendo que el malecón no más no apertura, ¿verdad? ¿Usted tiene alguna información de cuando posiblemente ya podamos disfrutar, venir a caminar o algo? La verdad no tengo idea. Sí, no me han dicho que hasta qué día o fecha puedan saber el local. Pero pues al igual, con información nosotros le diremos con mucho gusto. Ah, ok. Entonces, por ejemplo, yo tenía entendido que el primero de junio o que ya hay una información del gobernador de Jalisco que pues se van a retomar actividades económicas más o menos a partir del 18 de mayo. La verdad no tengo una fecha exacta. Ah, ok. Si no, con mucho gusto yo le diré la información. Ah, muy amable, oficial. Pues aunque sea aquí de lejos, miren. De lejos el malecón. Casi ya me andaban metiendo aquí a la cárcel. Muchas gracias, eh. Me voy con mi mandado. Adiós. Adiós. Adiós.